Ahora que puedo Me levanto más tarde Me acuesto cuando quiero Ahora que no puedo Ahora que puedo Nadie me lo impide Hago lo que quiero Ahora que puedo Me ha llegado la pensión Que con mi esfuerzo gané A lo largo de mi vida Y le doy la bienvenida Ahora y con muchas ganas Hago lo que me da la gana Sin molestar a ninguno Ahora nadie Me reclama Música Me ha llegado la pensión Que con mi esfuerzo gané A lo largo de mi vida Y le doy la bienvenida Ahora y con muchas ganas Hago lo que me da la gana Sin molestar a ninguno Ahora nadie Me reclama Música Veo lo bello De mi nueva realidad Ahora Ahora que puedo Hago lo que me da la gana Hago lo que me da la gana